o entrar después, ¿vale? Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que podáis ver todos la pantalla. He hecho aquí un pequeño guión que luego publicaré sobre la sesión de hoy. Como sabéis, bueno, esta sesión va a ser la segunda parte de la primera sesión que dimos, creo que fue la primera sesión, de hecho, de yo sigo publicando esta temporada sobre revisión por paras. Y, bueno, en esa primera versión lo que hicimos fue, sobre todo, hablar sobre el proceso de revisión por paras de lo más básico, básicamente en qué consistía, los tipos de revisiones por paras que existían, cómo era el proceso de envío, tipos de respuestas que recibíamos, etcétera. Yo fui mostrando un par de ejemplos. A raíz de esa sesión estuvimos comentando la posibilidad de hacer dos sesiones más. Una que es esta, que está enfocada a la respuesta a revisores, es decir, cómo podemos responderles, qué debemos de esperar de sus comentarios, qué tipos de cuestiones nos van a sugerir. Y luego una tercera, que ya supongo que haremos después de Navidad, que trata sobre cómo hacer nosotros la revisión cuando nos toque a nosotros, ¿vale? Si queréis, lo que vamos a hacer es que, conforme vaya presentando, si alguno quiere intervenir, puede intervenir. Si no vais poniendo comentarios y preguntas en el chat y Wences que está por ahí de vigilante, pues me va dando, me va interrumpiendo, me va diciendo, me va comentando, ¿vale? Para que así yo no pierda ahí lo de la presentación, no tenga que estar cambiando de ventana todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que he hecho ha sido plantearme una serie de preguntas y de cuestiones que considero que sería importante tener en cuenta, pero yo estoy seguro que vosotros tendréis más dudas, sobre todo aquellos que hayáis empezado ya a mandar cosas o estáis en el proceso, etcétera, ¿vale? O sea que la idea con esto, como sabéis, siempre es que vosotros aprendáis que lo aprovechéis al máximo y si hay cuestiones que no están aquí reflejadas, que las preguntéis para que podamos abordarlas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente aquí partimos de la base de que hemos mandado nuestros manuscritos, hemos elegido una revista, hemos hecho nuestro estudio, lo hemos enviado, ya han pasado unos cuantos meses y hemos recibido una carta, un correo electrónico, en el que la revista nos informa del resultado de la revisión, pues, vale, ¿no? Este correo electrónico lo recibirá el investigador que sea el correspondinoso, ¿vale? El autor de correspondencia va a ser la persona encargada de mantener el contacto y la relación entre el editor de la revista y el resto de los autores, ¿vale? Por lo cual solamente esa persona será la que reciba ese correo al principio, aunque alguna revista sí que ya se lo envían a todos los autores, pero normalmente es el correspondinoso el que recibirá la notificación. Y bueno, voy a empezar por la peor de las noticias que podemos recibir, que es esta, un rechazo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un patacazo, como dice el compañero, donde se nos rechaza un artículo. Y este es el tipo de carta que podrías recibir. Acabamos de recibir nuestro informe de nuestro revisor de tal paper, me temo que vuestro paper ha sido rechazado. Cuestión importante cuando recibimos un rechazo, que recibamos también el feedback por parte de los revisores, ¿vale? Es decir, no solamente nos dirán, vuestro paper ha sido rechazado, lo siento, buena suerte, sino que deberán enviaros también las razones por las que ese paper ha sido rechazado. Si el paper no ha llegado ni siquiera a ser revisado, es decir, se trata de un rechazo editorial, el editor os dirá, mira, este paper ha sido rechazado porque no entra dentro del foque de la revista, habéis mandado el manuscrito a la revista equivocada, y os enseñaré también un par de ejemplos de que estas cosas suceden, ¿vale? Pero si efectivamente ha ido por un proceso de revisión por pares y ha sido rechazado, deberíais de recibir una carta por parte de los revisores. A veces el revisor, como es el caso este, ha decidido rechazarlo directamente y el editor ha decidido rechazarlo y punto. En este caso creo que solamente hay una revisión, lo normal es que haya al menos dos revisiones por parte de los autores, ¿vale? En otras ocasiones puede suceder que el revisor haya decidido que el paper merece una major revision y ha sido el propio editor el que ha decidido rechazarlo porque básicamente por cuestiones de número, de volumen de sumisiones que recibe la revista y por tanto ha decidido que el artículo, aún siendo publicable después de hacer cambio y tal, no merece la pena dedicarle más tiempo porque tienen otros artículos en bandeja o incluso el editor ha mirado los comentarios del revisor y ha decidido que están suficientemente justificados como para que haya un rechazo. También sucede al revés, un revisor puede decidir que un artículo merece ser rechazado y el editor aún así pedir una mayor revision a los autores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendréis un ejemplo, os pongo aquí un ejemplo básicamente para que veáis que estas cosas pasan y nos pasan a todos, ¿vale? Vamos a ver aquí esto, preview, que podamos ver la... Ah, aquí estamos aquí atrás. Que podamos ver la notita. ¿Vale? Ese sería un ejemplo. El tema de los rechazos es algo muy común en ciencia, ¿vale? Y esto sucede no solamente con los artículos, también sucede con los... con los proyectos que enviéis en el futuro y tal. Y por eso siempre, por ejemplo, con el tema de los proyectos, cuando hemos tenido sesiones sobre el tema de O2, etc., siempre la recomendación era la de tener varios planes, ¿no? Tener plan A, B, C, y tendré varias solicitudes siempre enviadas por si acaso. En el caso de los rechazos y de los envíos a la revista, esto está tajantemente prohibido, ¿vale? Se envía siempre un artículo a una revista solo, no se puede enviar a varias. Eso no se considera éticamente aceptable. Y luego comentaremos un poquito más de eso. Pero bueno, por comentaros y para aquellos que os veáis sometidos a un rechazo, sobre todo a una edad temprana, que es cuando suele ser más doloroso, aunque siempre es doloroso al final que te rechacen un trabajo, deciros que es bastante común. Aquí tenéis un paper muy curioso y muy recomendable, ¿vale? Sobre nuestro compañero Juan Miguel Campanario, es un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y alguna vez ha venido a Granada, cuando se podía venir a Granada, a dar charlas sobre publicación científica. Y este hombre publicó un artículo, que creo que no es este, de hecho, el principal, a ver si lo tengo aquí en otro. Este es el, no, pues sí, es este, efectivamente. Este está en Scientometrics y este está en otra revista, en Hashi. Lo que pasa es que tiene un título muy parecido. Su artículo sobre los rechazos que recibieron, este tampoco es, a ver si lo encuentro, este va a ser el enlace. Este, Rejecting Highly Cited Papers, hizo uno sobre los premios nobeles, que es, pues sí, este de aquí, en el que básicamente analizó los grandes rechazos que habían recibido premios nobeles sobre los papers sobre los que luego ganaron el premio Nobel, es decir, que no fueron artículos que tenían adicionales, sino los artículos por los que ganaron el premio Nobel en el futuro. Básicamente, él no solamente analizaba los rechazos que habían recibido, algunos de estos nobeles habían recibido numerosos rechazos del mismo trabajo, sino que también las razones por las que se rechazaban los artículos. Y esto suele ser un tema bastante interesante, ya os digo como estudio, pero también para entender un poco la resistencia que puede tener un trabajo científico. Obviamente, la mayor parte de los rechazos tienen que ver con cuestiones metodológicas o con cuestiones de novedad o incluso formales en muchos casos de artículos que están tan mal redactados que no son aceptables para publicación y por tanto se rechazan. Trabajos incluso también que están inconclusos, etc. Pero también hay mucha resistencia a ideas nobeles que se escapan un poco de lo común, ideas que tienen que ver también con, que tienen que ver con la aplicación del trabajo, ¿vale? Es decir, que no se le encuentra una aplicabilidad. Fijaros, aquí en el resumen habla de las razones, ¿no? Pues consideraban que el trabajo no suponía un avance suficiente para la ciencia. Fijaros, un trabajo que luego gana el premio Nobel. Claro, estamos hablando de que a esta gente se le ha rechazado en revistas de alto impacto. Falta de impacto práctico. Una hipótesis equivocada, ¿vale? No le han hecho los deberes a la hora de conceptualizar el estudio, incluso antes de hacer el análisis. Estos son algunos ejemplos que os dan de rechazo. En este caso es anecdótico, porque obviamente estamos hablando de gente que no se habían equivocado precisamente, sino más bien se habían equivocado sus revisores y sus editores. Pero son razones importantes para entender muchas veces razones por las que suceden los rechazos en las revistas. Aún así, hay buenas noticias y por eso os ponía aquí este enlace, la resiliencia de los manuscritos rechazados. Es tan habitual en ciencia que se rechacen manuscritos que también es muy habitual que acaben publicándose trabajos que han sido rechazados en diversas revistas, ¿vale? En este caso se trata de un editorial, del antiguo editor de una revista de documentación, que hablaba sobre el número de... Había hecho básicamente un análisis sobre todos los papers que ellos habían rechazado y qué había pasado con esos papers luego. Es decir, si se habían publicado luego en otras revistas o no. Y lo que recordaban es... Lo que encontraban es que la mayoría de esos papers habían sido publicados al final. En algunos casos en revistas de mayor impacto, en otros casos en revistas... La mayoría en revistas de menor impacto, ¿vale? Pero que al final habían encontrado su camino hacia la publicación. Por lo cual, al final, esto es lo que nos indica que el tema este de la publicación es un tema de resiliencia y resistencia al rechazo y de aprendizaje, ¿vale? La idea es que cuando recibimos una carta de rechazo, como aquella que os he mostrado antes, los comentarios del revisor nos sirven para... Nos sirvan para poder mejorar nuestro trabajo e incluso en algunos casos transformarlo completamente y que sea algo totalmente distinto. Incluso hasta el punto de volverlo a enviar incluso a la misma revista. Aunque esto suele ser poco recomendable, ¿vale? Si no, ¿qué otras situaciones nos podemos encontrar? Si no nos rechazan el trabajo y todo ha ido bien, lo más seguro es que nos encontremos con major o minor revisions, ¿vale? Lo normal es que sean major en una primera ronda y luego minor en una segunda y en la tercera cabe siendo aceptado el artículo. Es decir, es muy raro y yo sospecharía muchísimo por la calidad de la revista que un paper sea aceptado de entrada. Si un paper es aceptado de entrada o habéis hecho un trabajo excelente, pero lo más normal y lo más lógico, porque al final todos somos humanos, es que esa revista no sea muy de fiar, ¿vale? Y no sé si hemos hablado alguna vez de la revista depredadora y tal, pero bueno, si tal vez sea algo interesante para otra sesión o en el futuro, ¿vale? Bueno, aquí voy a utilizar una presentación que, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero por enseñaros ejemplos sobre respuestas que podemos recibir cuando nos dan una major revision o una minor revision. Si nos dan una minor revision, significa que el paper está prácticamente aceptado. Todavía no lo han aceptado formalmente, pero es muy posible. Si nos dan una major revision, la cosa está ahí, ahí. Y puede suceder que en una segunda revisión ese paper sea rechazado. O bien porque no hemos cumplido con las expectativas, o bien, y eso, por ejemplo, yo me lo he encontrado muchas veces como revisor, porque no hemos estado dispuestos a hacer caso a las recomendaciones de los revisores. No se trata de hacerle caso en el sentido de obedecer a lo que ellos dicen, pero es que ni siquiera hemos ofrecido los argumentos necesarios o convincentes como para poder justificar que no les hagamos caso. Es decir, no siempre hay que hacer lo que dicen los revisores en una revisión, pero si no se hace hay que argumentarlo siempre muy bien y de manera muy seria, ¿vale? ¿Qué suele pasar en estos casos? Pues lo que suele pasar es que solemos leer los comentarios de la revisión y enfadarnos. Enfadarnos porque no nos gustan las cosas que nos tienen que decir, ¿no? Porque al final estamos hablando de textos donde los revisores van a ser bastante secos a la hora de señalarnos las cosas que no nos gustan. Entonces, lo recomendable siempre en estos casos incluyendo el rechazo es levantarnos del ordenador como aquel que dice irnos a abandonar el tema durante unos días enfriarnos y después volver otra vez a leer tranquilamente y de manera muy pausada los comentarios de los revisores tanto en un rechazo como en una mayor revision para intentar empatizar un poco en el sentido de entender qué es lo que les lleva a ellos a tomar esas consideraciones. Nosotros normalmente estamos muy cerca del manuscrito lo sentimos muy de cerca entendemos muy bien todo pero tal vez no lo hemos explicado bien o tal vez simplemente hemos estado nublados hemos estado cegados por nuestro trabajo y tal y no hemos visto que había otro ángulo otras cuestiones que no hemos considerado y que tendríamos que considerar, ¿vale? Nos ponemos, nos sentamos a revisar, a responder y es muy importante siempre mantener la educación, ¿vale? Y no solamente mantenerla y ahora después mostraré algunos ejemplos de mala educación en las revisiones sino también de señalarla incluso de indicarle al editor de la revista cuando no se está manteniendo un mínimo de educación en la correspondencia entre revisor y autor, ¿vale? También por otra parte una mayor revision puede suponer en muchos casos volver a recuperar datos volver a rehacer análisis volver a trabajar durante meses es decir, que puede realmente ralentizar el proceso en el sentido de que puede llevaros varios meses rehacer las preguntas incluso trabajar mucho más el manuscrito de lo que habíais hecho originariamente, ¿vale? También os intentaré enseñar ahora ejemplos de ello Pero lo que sí es importante y luego también es muy importante si hay cuestiones menores en las que no estáis de acuerdo con lo que ha dicho el revisor pero no son cuestiones que van a cambiar de manera trascendental el paper no perdáis el tiempo hay que ser prácticos, ¿vale? Si hay cuestiones menores el revisor quiere o la revisora quiere que metáis un comentario tal que realmente no va a afectar ni a la interpretación de los resultados ni a las conclusiones ni tal hacerle caso contentadlo con eso y guardad, digamos la batería de objeciones que tengáis para las cuestiones realmente importantes ¿Qué podemos encontrarnos en una revisión? Podemos encontrarnos comentarios de muy diferentes tipos y las buenas revisiones estos tipos de comentarios los tendrán estructurados, ¿vale? Es decir dividirán lo que tienen que ver con comentarios mayores con realmente problemas serios en los que van a requerir un esfuerzo por parte de los autores y luego cuestiones menores o incluso cuestiones de estilo que son pequeños problemas que tienen una solución más o menos fácil y rápida, ¿vale? Y aquí, bueno aquí tenéis ejemplos de comentarios de cada uno de estos tipos en el primer caso fijaros como lo que nos pide el revisor es rehacer esto era de un estudio en el que se hacía un análisis en un área y básicamente lo que decía el revisor era que el estudio se hiciera en varias áreas en otras áreas esto suponía un esfuerzo de recopilación de datos de volver a replicar el análisis en otras áreas para ver si se podía validar o no los resultados y si seguían siendo pertinentes o era básicamente los resultados que se obtenían eran un producto de la naturaleza del campo que se estaba analizando ¿no? Todos los ejemplos que os estoy mostrando obviamente son de mi área son de documentación y de bibliometría ¿vale? Pero yo creo que se pueden aplicar fácilmente a otras áreas Comentarios que no luego hay comentarios que no suponen cambiar nada en el paper lo que significa básicamente es que debéis de responderle al revisor suponen una discusión con el revisor en términos serios no una discusión en el sentido español de la palabra sino más bien en el sentido inglés ¿no? De hablar de argumentar y de tener y de replicarle para ver y debatir básicamente no replicar tanto sino debatir con el revisor e intentar convencerlo en lo que está diciendo ¿vale? Entonces fijaros aquí nos decían decir que esta área está bien representada en la base de datos nosotros no estamos de acuerdo yo no estoy de acuerdo con esto entonces bueno yo tengo que buscar una batería de argumentos argumentos contrastados ya sea con otra referencia o incluso haciendo análisis que no van a aparecer en el paper pero sí le voy a enviar al revisor para justificar que en mi caso en este caso esta área está bien representada en la base de datos y luego hay comentarios menores como el que veis aquí ¿no? por ejemplo por favor ofrece una definición de esto esta frase no se entiende aclara aclaraciones etcétera ¿vale? en algunos casos incluso los propios revisores os facilitarán os darán sugerencias de cómo arreglar estos problemas y luego bueno otros comentarios sí que no que no supongan modificar nada o simplemente pues errores tipográficos etcétera ¿vale? la recomendación a la hora de responder una revisión es ser muy ordenado básicamente y nosotros lo que hacemos y bueno ahora veré os mostraré aunque esto viene esto es un pantallazo de una revisión de un paper de hace unos años pero voy a mostrar otros ejemplos donde básicamente la filosofía siempre es la misma hemos ido evolucionando un poco la plantilla pero la idea es estructurar muy claramente la respuesta a los revisores incluirla en un pdf que vaya a parte en la que se copia y se pega lo que me han dicho los revisores y junto a cada comentario que el revisor incluye incluimos la respuesta ¿vale? de manera que quede muy claro que estamos respondiendo a todas y cada una de las cuestiones que el revisor nos pone copiar la revisión literal es decir trocearla por cuestión por cuestión por preguntas o por cuestiones que planteen o sugerencias que plantee cada revisor y contestarle a cada una de ellas de manera directa a mí por ejemplo personalmente no me gusta nada y yo creo que eso es la sensación general recibir respuestas generales a mis comentarios si yo comento quiero que me hagan una respuesta detallada a cada uno de los comentarios que yo he hecho en mi revisión y yo creo que esto es práctica común y de hecho cada vez estas cosas suceden más incluso en las plantillas que van mostrando algunas revistas para que se vayan rellenando tanto por parte de revisores y de autores pero es muy recomendable y funciona muy bien porque da una impresión de seriedad incluso si es para dar las gracias porque ha dicho que el paper es fabuloso pero hay que contestar a cada uno de los comentarios y cuestiones que el revisor vaya indicando así mismo y ahora voy a mostrar ejemplos tal vez mejores que este que está aquí es importante escribirlo en formato de carta estamos respondiéndole al editor el editor no ha escrito un correo electrónico con la respuesta de los revisores como adjunto más abajo nosotros vamos a responderle al editor le vamos a dar las gracias le vamos a indicar los grandes cambios que ha sufrido nuestro trabajo porque nuestro trabajo nuestra nueva versión es mejor que la anterior a grandes rasgos y después le vamos a decir a continuación tener las respuestas detalladas para cada uno de los revisores y obviamente aquí puede pasar de todo los revisores han hecho una revisión independiente de cada uno de nuestros trabajos bueno de nuestro trabajo y puede haber y puede suceder y sucede en este caso es un caso extremo ¿no? pero puede suceder de una manera menos llamativa que un revisor pida una cosa y el otro revisor pida la contraria en cuyo caso lo lógico y lo ideal es que el editor sea el que os indique que debéis hacer ¿vale? aquí por ejemplo tenéis dos pantallazos de una revisión de dos revisiones que recibimos al mismo paper el revisor uno nos dijo que este era un paper super importante para la comunidad el segundo revisor nos decía que este paper era totalmente irrelevante fijaros en la la diferencia de criterio el editor de la revista nos escribió y nos dijo hacerle caso al revisor uno en este sentido el revisor dos no le hagas caso del mismo caso del mismo modo que podía haber decidido lo contrario y haber rechazado el artículo y ya está es decir el editor aquí es quien tiene la última palabra y quien debe indicarnos un poco el camino a seguir si no lo hace y esto puede suceder tenemos que ser serios y justificar tanto nuestra decisión es decir si le hacemos caso a un revisor o a otro y justificarla en ambos casos es decir si le hacemos caso al revisor uno hacerle caso y hacer los cambios pertinentes que indique y si el revisor dos dice lo contrario pues decirle mira no lo vamos a hacer porque consideramos tal tal y de hecho el revisor uno nos ha pedido que hagamos esto un ejemplo mucho más cotidiano que el que os pongo aquí es el de secciones que no están suficientemente detalladas por parte de según considera un revisor y el segundo revisor considera que hay demasiada información y que debería de acortar esa sección pues es un ejemplo claro de revisión contradictoria donde lo más recomendable en este caso sería que expandiera esa explicación y si consideráis que es demasiado para el paper porque desvía un poco la atención del tema incluso añadirlo como material complementario buscar siempre formas de satisfacer a los dos revisores y encontrar un equilibrio entre lo razonable lo que os piden y las divergencias que pueda haber entre los comentarios que tienen siempre hay que ser educado ¿vale? esto no paro de estresarlo y de reseñarlo es muy importante el tema de la educación cada vez además se va a un entorno cada vez más abierto donde se van a publicar nuestros comentarios y debemos de dar siempre muy buena impresión estamos estamos trabajando y estamos dirigiéndonos a colegas que pueden ser duros con nosotros pero que no tienen ningún interés en principio de fastidiarnos la vida ¿vale? si lo tienen entonces tienen un conflicto de interés y tenemos un problema serio pero en principio no tienen ningún interés en fastidiarnos y si incluso cuando nos digan cosas que no nos gusten no debemos tomárnoslo de manera personal aquí tenéis por ejemplo un ejemplo en el que le contestamos a un revisor que no está de acuerdo con lo que hemos dicho o hecho nosotros no estamos de acuerdo con su comentario y entonces le respondemos le damos las gracias esto era algo que solía hacer ahora ya no tanto pero siempre empezar con gracias al revisor por su comentario y después ya empezar con mi contestación ¿no? era una forma por ejemplo de mantener un poco siempre el tono el tono cordial ¿no? no estoy de acuerdo vale, perfecto pero ahora te voy a demostrar uy, tengo alguien por ahí ¿alguien quiere interesar a mí? no ok sigo hay alguien por ahí que tiene el micro abierto soy yo de la parte hola hola es el favorito y siri ajá cuando tenemos aquí nuestro propio Juli no sé como iba diciendo aquí tenéis un ejemplo ¿no? siempre justificar muy bien por qué no estáis de acuerdo con eso esto ya os lo he ido comentando el tema del rechazo esto es precisamente el ejemplo que os di sobre los premios Nobel y con esto seguimos con nuestro guioncito ¿vale? entonces ese es el tipo de cuestiones que solemos encontrarnos cuestiones también importantes que debéis de considerar cuando un revisor va a evaluar un manuscrito ¿qué es lo que va a considerar un manuscrito? ¿qué es lo que va a mirar del manuscrito? pues va a mirar dos cuestiones cuestiones que tienen que ver con cómo está escrito y cómo está redactado ¿vale? o sea un poco como la historia que queremos vender y otro con el contenido y esto estoy intentando un poco diferenciar entre lo que tiene que ver cómo presentamos los resultados de nuestro trabajo por un lado y por otro lado lo que tiene que ver con el experimento y con los resultados que hemos obtenido y que tal vez no están bien presentados la historia que estamos intentando contar tal vez no sea la apropiada pero los análisis que hemos hecho tal vez sean totalmente válidos ¿no? van a mirar cuestiones como si el paper está bien enfocado a la audiencia a la audiencia de la revista si estamos en una revista internacional pues tiene que ir a un foro internacional y tiene que ir a ese foro si es una audiencia una revista nacional pues bueno pues puede ser una cuestión más relacionada con más pertinente al país ¿vale? a la situación del país en concreto y del área ¿no? la estructura estructura muy clara esto es muy importante esto es un comentario básico que un problema básico que me encuentro muchas veces cuando estoy revisando artículos sobre todo en revistas nacionales o de investigadores más nobles y es una estructura muy caótica donde no te enteras casi de nada o te enteras de lo que quiere hacer el autor casi al final ya del artículo ¿vale? es muy importante tener la cabeza muy estructurada y tener muy clara la historia que uno quiere contar mensaje comprensible buena redacción tuvimos la semana pasada a Brian contando hablando sobre el tema de las traducciones y de cómo escribir en inglés y dando truquitos sobre cómo mejorar la redacción mensajes simples y por favor nada de retórica yo me encuentro muchos compañeros que son muy retóricos al escribir son muy cargantes y no queda nada bien sobre todo en trabajos de carácter científico tiene un argumento muy bien montado en el sentido de que estamos contando una película estamos contando una historia y esa historia tiene que estar bien amarrada es decir habrá efectos secundarios a los que no deberemos dedicarle mucho espacio es decir estamos analizando me encuentro muchas veces estamos haciendo la revisión bibliográfica y resulta que la revisión bibliográfica es demasiado amplia para lo que luego se analiza pues habrá que centrarla más en el tema que se está estudiando y eso tiene relación con el siguiente comentario una revisión que sea completa pero que vaya al grano es decir que realmente sea una revisión de lo relativo al estudio que estamos haciendo cuestiones de contenido pues la novedad o la complejidad a veces nos encontramos con trabajos que no son nada novedosos no están aportando absolutamente nada o que su complejidad es tan básica que realmente cuesta incluso considerar los trabajos de investigación ¿vale? eso bueno en mi área es bastante común que a veces te encuentras casi con ejercicios de clase que realmente no son estudios bibliométricos ¿no? metodología clara metodología clara no solamente en cuanto a cómo está escrita sino a cómo se ha llevado a cabo el estudio qué es lo que se ha hecho cómo se ha hecho cuáles son las herramientas que hemos empleado y esto está relacionado con el tema de la reproducibilidad donde ya cada vez hay muchas revistas que obligan a compartir datos de investigación y a ser muy explícitos en cuanto a las herramientas que hemos empleado para hacer el análisis ¿vale? obviamente van a mirar que la metodología que se ha empleado es la adecuada es decir que el tipo de análisis que hemos hecho se adecua a los datos y a los objetivos que teníamos planteados y luego que hemos hecho una buena interpretación de los resultados y esto por ejemplo en la ciencia social a veces no sucede ¿no? intentamos vender vender de más los resultados que obtenemos y esto con esto siempre hay que tener bastante cuidado ¿vale? aquí os pongo un pantallazo de una plantilla esta es una plantilla de una revista española donde antes esta es la plantilla que nos mandan a los revisores y estas son las cosas que nos piden que valoremos previo a que pongamos nuestros comentarios ¿vale? o sea esto obviamente no se lo envían a los autores a los autores le envían la redacción la carta donde yo le incluyo todos los comentarios que tengo pero esto le sirve al editor para hacerse ya una idea de lo que van a encontrar en esos comentarios ¿vale? fijaros pertinencia del tema a la revista originalidad aportación al área introducción aportación al estado del arte metodología referencias es suficiente adecuado al tema hay coincidencias se ajustan las medidas hay cuestiones formales cuestiones de contenido aquí que es importante que tengáis claro y bueno más ejemplos y bueno voy a parar aquí un poquito voy a ver si tenéis alguna pregunta si os parece que llevo media hora aquí de charloteo y si no pues sigo alguna cuestión que queráis bueno aquí veo que habéis puesto ya habéis hecho bastante bastantes comentarios por aquí vamos a ver bueno aquí algo de la pantalla completa eso sí lo he estado haciendo tal María Belén dice a veces varios repeticidores piden o preguntan lo mismo vosotros que utilizáis una plantilla para responder soléis copiar en vuestra plantilla ambas sugerencias preguntas respondéis solo a uno vale respondemos a todos lo respondemos por separado ahora os voy a enseñar ejemplos más específicos ¿vale? de lo que solemos hacer pero respondemos a los dos lo que sí hacemos es que si ya le he respondido a uno al segundo le digo mira esta respuesta ya la hemos abordado en la pregunta tal que ha hecho el revisor el otro revisor es decir no repito ni copio y pego la respuesta ¿vale? luego Razca dice a veces los revisores comentan directamente en Word en forma de comentario ¿se suele contestar directamente? no lo importante lo principal es hacer o sea yo recomendaría que siempre seáis serio en cuanto a que todas las respuestas estén en esa respuesta para revisores obviamente la estructura que yo os voy a os voy a proponer y que ya habéis visto antes de respuesta a los revisores tal vez para eso no sirva no voy a copiar los comentarios del documento y tal pero sí podéis poner un epígrafe o incluso en la respuesta al editor indicar que también habéis incluido esos cambios y si alguno de esos cambios son muy sustanciales indicarlo en esa respuesta al editor no ya necesariamente a cada uno de los de los revisores luego María pregunta ¿alguna recomendación sobre cómo sobrellevar el desánimo ante un rechazo o mayor revision? a mí me suele dar mucho bajón y con ese sentimiento es difícil tener ilusión y motivación para revisar el artículo bueno aquí esto es como que va la piel se te va cubriendo y se te va poniendo cada vez más dura yo recomiendo eso alejaros del paper durante un tiempo y abordarlo luego ya de otra manera también muchas veces viene bien hablarlo con los compañeros yo lo que suelo hacer cuando recibo la respuesta y suele ser bastante bastante negativa es lo reenvío al resto de coautores la leo de manera tangencial suelto algún comentario y luego me espero para ya hablarlo con ellos luego tranquilamente y ya por los dos o tres días volver a hablarlo ponerlo en común ver que tiene sentido que no tiene sentido y ya en ese sentido volver a rehacerlo yo no sé si recordaréis si alguno de vosotros tuviste cuando di la charla esta sobre Nature, Science y Penal los comentaba lo del artículo este de Penal que me habían rechazado ese artículo ha ido pasando por otra revista ya se ha publicado pero ha sufrido rechazo y obviamente da mucho bajón pero el artículo que se ha publicado ahora ha mejorado y no tiene nada que ver con el que mandé originalmente es decir que también hay que verlo siempre como un plus en el sentido de que bueno es una oportunidad el artículo al final ha ido a otra revista también de mucho impacto es decir que no ha bajado al nivel pero eso ha podido hacer y también tengo algunos ejemplos de algunas revistas que nos lo han rechazado en revistas menores y luego han acabado en revistas de mayor impacto y obviamente luego lo contrario Roberto pregunta ¿cómo sabemos si las correcciones que debemos hacer son menores o mayores? ¿esto se indica? no hace falta indicarlo ahora os voy a mostrar ejemplos básicamente Major Revision tiene que ver si el editor el revisor va a decir si el trabajo requiere una Major Revision es una Minor Revision pero esto a veces es muy subjetivo pero básicamente una Major Revision es cuando supone e implica hacer cambios importantes en el paper en el manuscrito ya sea de reestructurar el paper completo de tener que hacer volver a hacer análisis nuevo de tener que hacer nueva recogida de datos etcétera y Minor son cuestiones menores de bueno tengo que ampliar un poco la metodología la revisión bibliográfica etcétera María Victoria dice los comentarios tipo esta palabra está mal escrita ¿cómo se responden de forma cordial? se le da las gracias y ya está no pasa nada muchas gracias es un error tipográfico lo que suelo incluir yo y ya está ¿vale? Alba habla de dos revisores que opinan cosas contrarias debéis de hacer lo que os indica el editor siempre si no llega si no llega comentario con los editores esto no lo suelen hacer todos los revisores y no lo tenéis nada claro podéis solicitarlo podéis escribirle al revisor y preguntarle si no podéis tomar vosotros la decisión y justificarla ¿vale? y esto sería como que no estáis de acuerdo con un revisor y si con el otro y luego Jorge pregunta en mi caso dos revisores nos han pedido que hagamos cosas contradictorias y el editor nos pide que hagamos caso a todos los comentarios recibidos ¿qué recomendáis hacer en esta situación? en su caso un revisor nos ha pedido que eliminemos una sección y otro revisor nos ha pedido que la ampliemos porque la considera importante esto es un clásico es como el ejemplo que os comentaba antes pues depende de lo que vosotros consideréis y si consideráis qué revisor tiene razón en cualquier caso al que no le hagáis caso tenéis que argumentárselo una razón es que el otro revisor nos ha dicho lo contrario otra razón es que vosotros no consideráis su comentario el ampliarlo o el quitarlo importante porque es importante para explicar cómo se ha hecho el estudio etcétera ¿vale? ese tipo de cuestiones ¿vale? venga pues vamos a seguir entonces y ahora y luego hago otro paloncillo y seguimos preguntando y incluyendo cuestiones toda la pantalla aquí estamos muy bien vale entonces ahora hoy voy a hablar de cuestiones más específicas como básicamente de casos problemas que solemos encontrar tanto que me he encontrado como revisor y también como autor a la hora de enviar artículos y enviarlo a la revista que no es la adecuada creo que el año pasado también hizo bueno el año pasado la temporada pasada hizo Dani en medio confinamiento una charla sobre sobre cómo elegir la revista eso ya bueno como vosotros queráis pero si queréis también es una cosa que nos podemos plantear para para hacer ¿vale? aquí tenéis ejemplos un ejemplo por ejemplo de revista mandada de artículo mandado a la revista una revista que no es la adecuada ¿vale? en este caso aquí tenéis un copio un corto y pega de lo que recibimos se manda un artículo a una revista y la revista decide que por temática este artículo no pertenece a no pertenece a esa revista entonces voy a mandarlo a otra revista aquí obviamente dependiendo de cuánto hayan tardado o no no deberían haber tardado mucho en tomar esta decisión aquí no hay que hacer mucho aquí simplemente elegir otra revista y mandarlo adecuarlo obviamente no hace mucho habrá que adecuar el manuscrito a las normas de la nueva revista y eso siempre requiere trabajo y tal de edición pero no hay que hacer nada en el artículo en sí ¿vale? si vosotros consideráis que la revista sí es la adecuada hay algunos trucos o algunas sugerencias que se pueden hacer sobre todo cuando digamos podéis verlo venir ¿vale? y aquí os incluyo un ejemplo de un paper que publicamos hace ya unos años donde básicamente hacíamos un análisis de una base de datos y la publicaba en una revista de biblioteconomía general y ante el peligro de que nos dijeran que no estaba la revista digamos que decidimos ser precavidos lo que hicimos fue incluir una sección que es la sección de preguntas de investigación que vale que no siempre se incluyen los papers pero muchas veces se incluye y suele ser bastante recomendable y le pusimos aquí una segunda parte preguntas de investigación y público objetivo del paper y lo que fuimos fue detallando fijaros que unos cuantos parrafitos ¿vale? el tipo de público al que le interesa este trabajo al que nosotros consideramos que le considera que puede ser importante este trabajo no solamente indicamos quiénes eran sino que pusimos las razones ¿vale? ¿por qué le interesa a los bibliómetros? ¿por qué le interesa a los bibliotecarios a los investigadores a las editoriales tal ¿vale? eso puede ser una estrategia sobre todo cuando encontráis con este tipo de problemas para poder justificar mejor la relevancia de vuestro trabajo ¿vale? luego el tema de los casos de estudio hacemos el caso analizamos España o analizamos Granada o analizamos Andalucía o analizamos un barrio de Granada o analizamos La Chana o lo que sea podemos publicar esto en una revista internacional pues esto depende mucho con cómo marquemos el estudio y cómo lo presentemos y es muy importante ser bastante listos en este sentido a la hora de hacerlo se pueden presentar casos de estudio casos de estudio muy específicos incluso al detalle lo importante es que se presenten de una manera que sea relevante para el mundo entero es decir si estamos yendo a una revista top internacional del área o generalista el público no está tan interesado en la Chana o en el Baicín sino en los resultados o en el conocimiento que ha surgido a partir de ese estudio ¿vale? aquí tenéis un ejemplo voy a poner aquí varios ejemplos de paper donde hicimos eso en algunos incluso tuvimos que aprender de la peor de la manera es decir después de varios rechazos en este caso no este caso por ejemplo fue un artículo que ha sido muy citado de hecho por la polémica que tiene todo el tema de Twitter y tal y fijaros el artículo habla sobre Twitter el estudio es sobre Twitter bla 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 sus gráficos tal datos y métodos se están analizando aquí se ve fijaros dos mil cuentas de Estados Unidos que han mandado ocho mil tweets a cuatro mil papers de Estados Unidos entre 2011 y 2016 en odontología el estudio no va sobre odontología y el título no aparece en el título esto no es un estudio de caso sino que hemos hecho un estudio de caso pero digamos el objetivo aquí no es tanto ver qué hacen los odontólogos sino que hay que analizar Twitter y entonces hemos utilizado ese área porque nos venía bien en este caso era porque estaba enmarcado dentro de otro proyecto y tal y hemos analizado un área y hemos analizado un país y utilizamos esto para inferir conclusiones obviamente esto es un estudio cualitativo de carácter exploratorio y esto no significa que el mundo se comporta como nosotros estamos haciéndolo aquí pero obviamente esto ofrece evidencia de un comportamiento que nosotros pensamos que generalizamos ¿vale? es decir estamos presentando hemos hecho un caso de estudio pero lo estamos presentando a una audiencia internacional otro ejemplo similar en este caso de otros compañeros ¿por qué los investigadores publican revistas que no son mainstream? ¿vale? este otro estudio este otro caso de estudio donde se está intentando entender cuáles son las motivaciones para que un investigador publique en revistas que no están indesadas a la website etcétera ¿vale? el estudio es aplicable a muchos países a España tal pero el estudio se basa en y vamos a verlo por aquí la metodología en investigadores de Colombia de esta área y más concretamente en 40 en 30 investigadores a los que se ha entrevistado ¿vale? es decir se ha entrevistado a 30 personas pero nosotros lo que no han hecho los autores y lo que no sería recomendable porque no es el objetivo que persigue el trabajo y no es la historia que quieren contar aquí no dicen opiniones de los investigadores colombianos o de 30 investigadores colombianos sobre las motivaciones para publicar en revistas no indesadas no el paper se presenta de una manera más general ¿vale? esto tiene un poco que ver con la forma en la que se presentan los resultados y el tercer ejemplo este fue el ejemplo con el que aprendimos la lección este fue un paper de hecho este es el mismo paper que me he enseñado antes el email de rechazo este paper fue rechazado varias veces en revistas menores y al final acabó en una revista mayor ¿no? de mayor impacto y el problema que teníamos era que aquí hacíamos un estudio sobre la relación entre los indicadores bibliométricos y la opinión de los revisores de los evaluadores de proyectos del plan nacional el problema que teníamos era que presentábamos este paper como el caso de España la evaluación en España sobre proyectos del plan nacional y tal entonces cuando lo enviábamos a la revista muchas veces el comentario que nos encontrábamos es a mí que me importa lo que esté pasando en España bueno pues no tendría por qué podrían importarle tampoco pasaría nada pero el problema era que lo estábamos centrando tanto en el contexto en el cual se había realizado el estudio que estábamos perdiendo el potencial de la historia y la historia es que estamos analizando como se ha analizado en 20.000 artículos más la relación posible que existe entre la revisión de las opiniones de expertos y los indicadores bibliométricos al enmarcar el estudio dentro de este contexto el nivel del paper sube muchísimo más las posibilidades de que se ha citado también y las posibilidades de que se ha publicado es decir porque ya sí que habrá más gente a la que le interese en el contexto internacional ¿vale? obviamente todo se declara es decir que aquí no se está engañando a nadie ni si estamos intentando esconder nada tiene que ver con el framing tiene que ver con cómo se presenta el artículo y no tanto con que se declare o no se declare lo que se ha hecho ¿vale? o sea que es una cuestión puramente formal y obviamente hay casos en los que el contexto sea relevante aquí tenéis otro ejemplo de otros compañeros además un artículo también bastante citado donde se habla en este caso sobre el tema de los SESENI o los CNA y tal sobre la evaluación en España y se trata de un estudio de casos donde el interés es España porque se ha implementado una política que es innovadora tal y aquí se centra todo en el país y en el título aparece aparece incluso el nombre de la agencia que se está analizando o sea ser muy específico en el caso pero es muy importante también deciros que existen secos secos geográficos y lamentablemente le interesa más a la gente lo que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en el Reino Unido que lo que se hace en España que lo que se hace en África o lo que se hace en Sudamérica o en Asia esos secos existen y es importante considerarlos y tenerlos en cuenta por lo cual es muy importante entender que nosotros siempre vamos a tener ese hándicap al no estar en el núcleo de la gente que tiene la revista básicamente que suele ser norteamericana británica holandesa etcétera bien más cuestiones ¿debo citar artículos publicados en la revista a la que envío el manuscrito? esta es una cuestión bastante importante porque está muy relacionada con la siguiente pregunta sobre si me pueden pedir que cite trabajos es lógico que haya artículos relevantes a nuestro estudio publicado en la revista a la que vamos a mandar el artículo tal vez no sean los más idóneos y entonces decidamos no citarlo pero lo lógico sería que sí que los tuviéramos que citar y que los fuéramos a citar porque hemos seleccionado una revista que es relevante a nuestro estudio por lo cual lo lógico es que en esa revista nuestro estudio o algo similar a lo que nosotros estamos haciendo se haya hecho con anterioridad y dentro de nuestra revisión bibliográfica deberían haber trabajos publicados en esa revista es decir que debería de ser algo natural lo que no debe de incluirse son citas por el simple hecho de que pertenecen a esa revista ni siquiera tener como política ¿vale? el buscar la manera de encajar citas como sea de esa revista si hay que elegir entre dos artículos que son muy similares y en cuanto a relevancia y contenido y uno está publicado en la revista a la que vamos a mandar el artículo obviamente hay que ser un poco hay que ser un poco consecuente ¿no? vamos a intentar vamos a demostrar de alguna manera que estamos mandando el artículo al sitio adecuado porque hay un sitio donde se publican cuestiones relacionadas con nuestros temas ¿no? lo que no es ético ¿vale? y esto sí sé que hay muchas revistas que lo hacen es que un editor invita a los autores o incluso obligue a citar artículos de su revista ¿vale? esto no es ético y no deberíais de aceptarlo ¿vale? y deberíais plantearos incluso cambiar la revista si os lo están pidiendo ¿vale? ahora en cuanto a los revisores es lógico que un revisor os recomiende citar trabajos y puede ser y a veces demasiado obvio que algunos de esos trabajos son suyos ¿por qué es lógico que sean trabajos suyos? porque obviamente si el editor ha hecho su trabajo y ha elegido a un buen revisor es un revisor que ha trabajado en el tema y obviamente tendrá publicaciones relacionadas y es lógico que diga mira tío se te ha olvidado citar estos trabajos y esto lo hice yo hace años y no lo ha incluido siquiera en la revisión bibliográfica esto deben de ser sugerencias nosotros luego debemos valorarlo y debemos de decidir si queremos incluirla o no ¿vale? es decir no tenemos que incluir esa referencia incluso podemos incluir una sí y otra no y si incluimos una sí y otra no y sospechamos que las que no son precisamente las de nuestro revisor no hay ni siquiera que justificarlo le hemos hecho caso al comentario hemos incluido algunas de sus sugerencias pero hemos desechado otras decimos mira hemos incluido tal y ya está lo que no es ético es que os diga mira tenéis que incluir estas cinco referencias y las cinco referencias sean curiosamente del mismo autor ¿vale? eso no sería no ético que lo hagan si lo hacen podéis siempre ver si alguna de ellas es pertinente incluirla si ninguna de ellas es pertinente incluirla podéis siempre decir que no obviamente no decirle mira nos vamos a meter tus papers porque en teoría no sabéis quién es el revisor pero sí justificar mira estos papers no se adecúan de tal manera tal si esto se convierte en un problema siempre el editor debe de ser la persona que va a mediar entre la relación que vosotros tengáis con los revisores ¿vale? y el editor siempre va a leer todas las revisiones y las respuestas a los revisores que habéis hecho por lo cual ellos van a estar siempre al tanto de todo ¿vale? la revista me pide que recomiende posible a revisores esto cada vez sucede más ¿a quién debo recomendar? ¿debo recomendar a mis colegas? ¿debo recomendar a mi compañero de departamento? hay que ser serio en esto yo os recomiendo siempre la honestidad otra vez existen muchos ejemplos de malas prácticas de gente que consigue colarla de editores que no son tan serios en este sentido pero no sé si tú editas una revista y ves yo cuando he tenido la suerte de editar artículos y tal y he visto recomendaciones de autores y he visto que son coautores o son compañeros del departamento o son gente que no tiene nada que ver con el tema obviamente la he ignorado y no he hecho ningún caso a esas recomendaciones estas son recomendaciones que tú haces y el objetivo y las razones por las que lo pide el editor es para poder entender un poquito mejor quiénes son la gente que tú consideras que serían gente relevante en el sentido de que controlan y entienden bien el tema y podrían realmente hacer una revisión buena del paper para que yo no me equivoque y te mande el artículo a un revisor que no sea tal vez más adecuado ¿vale? entonces lo ideal es que buscáis gente que recomendéis siempre gente que sean expertos del área con la que no tengáis vínculo ¿qué es no tener vínculo? es que no los conozcáis personalmente o si los conocéis personalmente de congresos no seáis colegas no seáis coautores no tengáis ningún tipo de publicación o de proyecto en común ¿vale? y que sepáis que van a ser serios a la hora de evaluarlo y no van a aceptar el artículo por el simple hecho de ver que estáis vosotros como autores en este sentido pero esto ya depende un poco de cada uno yo tiendo a siempre que lo hago a buscarme a los peces gordos los peces gordos siendo serios seguramente van a rechazar la invitación porque tendrán 20.000 revisiones pero lo mismo algunos de ellos me acaban revisando yo estoy en una buena herramienta por dos partes por una parte doy muy buena impresora al editor el editor ve que no tengo miedo a enfrentarme a gente a lo grande digamos de mi área que seguramente la revisión que voy a recibir va a ser más dura pero doy una impresión de solvencia y de seriedad por otro lado estoy consiguiendo que estos peces gordos me estén leyendo mis trabajos ¿vale? y que empiecen por primera vez en algunos casos sepan quién son y si he hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para impresionarlos pues ya tengo por ahí parte del trabajo hecho para cuando los conozca o me lo encuentre en el futuro yo sí he tenido la experiencia de encontrarme con gente en congreso sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado o haciendo la estancia y tal y acercárseme y decirme yo revisé este paper tuyo que se aceptó o no me gustó tal y eso o sea que que estas cosas son también formas si somos un poco más estratégicos y tal de contactar con gente ¿vale? de manera de manera indirecta obviamente los editores no son tontos y si lo son tal vez estemos en la revista adecuada es decir que si intentamos colarla si intentamos colarla y la colamos tal vez la revista no sea tan buena como pensábamos ¿no? me da igual el impacto el factor de impacto o lo que sea tal vez no no sea tan seria como nos parecía y luego eso recomendar no significa que vayan a ser contactados es una lista orientativa que le estáis dando al editor para ver un poco por donde van los tiros ¿es lógico recibir comentarios del editor de la revista? es lógico no es lo común sucede y cuando sucede suele ser muy positivo ¿vale? significa que el editor está tomando partido y os está diciendo por ejemplo en cuestiones de donde hay contradicción por donde hay o incluso comentarios de su propia cosecha o incluso que comentarios deberíais de prestarle más atención y es que comentarios no ¿vale? os voy a enseñar ahora ejemplos de revisiones de artículos ¿vale? para que vayamos viendo un poco esto que comentábamos antes de las diferentes formas de responder mira aquí tenéis de un paper de este año una respuesta a revisores ¿vale? lo primero que hago es incluir yo siempre utilizo la misma plantilla voy modificando siempre algunas cositas en el pantallazo que visteis antes visteis que tenía como cajitas con cada comentario ahora ya he dejado de utilizar las cajitas porque es más rollo ¿no? pero siempre utilizo más o menos la misma plantilla y lo que hago es coger la revisión del último paper la respuesta revisora del último paper y modificarla con los comentarios del nuevo y ir reutilizándola siempre ¿vale? lo que hago es incluir respuesta a revisores títulos si tiene ID el paper incluir el ID los autores fecha y a quien va dirigido formato carta querido amigo le damos las gracias a nuestros revisores y estos son los grandes cambios que hemos hecho hemos cambiado el título del paper según dijo el revisor 2 los problemas que sugería el revisor 1 lo hemos respondido con análisis adicional hemos cambiado el texto de manera sustantiva siguiendo las sugerencias de ambos revisores el número de figuras ha sido revisado ¿vale? y se han incluido tres modificaciones en una tabla la figura 2 también incluye tal y también los colores se han cambiado ¿vale? gracias esperemos que esto sirva para algo ¿vale? y le damos las gracias a los revisores también ¿vale? comentarios de revisores revisor 1 en este caso en esta revista era una revista de esta creo que os la mostré la otra vez que luego publican la revisión y los autores y los revisores pueden si quieren decir quiénes son ¿vale? en este caso los dos revisores dijeron quiénes eran comentario del revisor bla 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 respuesta de los autores muchas gracias por el comentario sí tal tal esto es algo que vamos a claro aquí no estaba de acuerdo con lo que me decían agradecemos al revisor el comentario esto es algo que vamos a considerar hacer sin embargo no es el propósito de este paper ¿vale? fijaros hay una justificación ahí de un comentario que me han pedido ¿vale? y luego y luego una aclaración también algunos aspectos de los resultados no se nos han explicado claramente por ejemplo ¿por qué el Reino Unido bla 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 bla? en rojo he copiado y pegado la frase que he añadido al texto indicando página y línea ¿vale? o sea intento ser bastante específico en cuanto a lo que he hecho en el documento para que luego ellos puedan ver qué es lo que ha cambiado en un follón luego tener que ponerse a mirar el texto y averiguar qué es lo nuevo y qué no es nuevo ¿vale? también incluyo fijaros he incluido también estas dos referencias ahí van las referencias otro comentario otra vez aquí fijaros en este caso otra vez justificando este trabajo es una intenta explicar la información que se muestra en tal sitio bla 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 esto tiene que ver con conflictos de intereses creo porque o del framing del paper ¿no? porque hablo sobre dos autores que están además incluidos en un proyecto europeo que está relacionado con el tema ¿vale? o sea que aquí tenéis ejemplos revisor 2 igual fijaros en el revisor 2 ha sido mucho más ordenado que el revisor 1 en el revisor 2 en el revisor 1 eran todos los comentarios que estaban ahí mostrados a su petón aquí me ha seguido básicamente la estructura que es la plantilla que ofrece la revista entonces basic reporting perfecto un comentario general sobre el paper diseño experimental y una serie de comentarios y mi respuesta con los cambios que he incluido metodología bla 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 también validad de los resultados otra vez otra respuesta ¿vale? sobre los datos de investigación sobre si se han compartido o no los datos de investigación ¿vale? fijaros como en algunos casos lo van insistiendo en ello ¿vale? aquí tendréis un ejemplo de cómo he ido indicando todo otro ejemplo vale este paper lo he incluido porque en este caso si teníamos comentarios del editor ¿vale? en este caso teníamos un editor invitado un editor asociado al que habían invitado para nuestro paper fijaros la estrategia es la misma respuesta al revisor de los revisores del manuscrito bla 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 título autor fecha y querido amigo comentarios principales y ahora comentarios del editor y los revisores y estos son comentarios que ha hecho el editor de nuestro paper y fijaros como se ha mojado ha ido poniendo incluso ejemplos sobre la incertidumbre de los resultados etcétera mi respuesta al editor aquí va la respuesta al editor y se va justificando con todo incluso con material suplementario de otros estudios similares etcétera y ya luego ya a partir de ahí paso a dar respuesta a cada uno de los comentarios de los revisores y creo recordar fijaros en este caso uno de los revisores tenía cuestionaba la pertenencia de los datos la calidad de los datos que había entonces lo que hicimos fue incluir diferentes filtros para obtener los datos como diferentes muestras por el mínimo por el número de publicaciones que empleaban e incluimos una figura aquí esta figura no está incluida en el paper pero básicamente lo que hace es responderle al revisor a esas dudas que tiene sobre la validez de los datos al mostrarle que dos figuras la figura del paper y esta figura son prácticamente iguales a pesar de incluir diferentes filtros a la hora de incluir los datos de investigación ¿vale? o sea aquí tenéis un ejemplo de una respuesta donde no solamente se hace un análisis esto es una major revisión en este caso sino que no solamente se incluye el nuevo análisis en el paper sino en la propia carta a los revisores ejemplos de major 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 en el sentido de que supuso modificaciones muy importantes del paper y aquí tengo este major major aquí no hice una revisión muy buena de este paper este paper ya tiene unos cuantos años fijaros aquí bueno aquí tenéis una versión anterior a la plantilla que suelo emplear ¿vale? una cosa que solía hacer ya no siempre lo hago pero bueno porque se me olvida es que muchas veces incluso incluyo en los agradecimientos cuando considero que la revisión ha sido muy buena y realmente ha contribuido a la mejora del paper lo incluyo en los agradecimientos de los papers y les doy la gracia si son anónimos son anónimos si han puesto su nombre incluyo su nombre ¿vale? en este caso el revisor incluyó hizo una revisión súper detallada uno de los revisores lo cual supuso grandes cambios e incluso llegó a pedirnos a ver si lo encuentro teníamos una sección en el paper fijaros aquí está teníamos una sección en el paper en la que explicábamos de manera matemática con mogollón de fórmulas la metodología que estábamos empleando y que estábamos presentando para aplicarla en nuestra área el revisor nos dice que considerando de target 2 de answer of the article fijaros presentar como hemos presentado los resultados no tiene sentido estamos explicándolos de manera matemática y tal vez en una revista de ciencias sociales de biblioteconomía esto sea muy complejo y pierda no solamente va a perder interés sino no solamente tal vez no lo entiendan algunos autores sino que además va a perder bastante fuerza digamos el artículo en sí ¿qué hicimos nosotros? considerábamos que esa parte que era una parte bastante extensa del trabajo era importante tenerla entonces lo que hicimos fue incluirla como apéndice appendix bibliotech methodology in terms of the aspect y la segunda sección la cambiamos por completo y la cambiamos por completo en el sentido de que básicamente ahora ya se dedicaba a explicar cómo se tenían que interpretar los resultados cuando se aplicara esta técnica y no tanto sobre la formulación matemática de la técnica en sí otro ejemplo de major es esta revisión que es la del paper este famoso de penas que al final acabado en esta revista ya está publicado donde la verdad es que acabamos muy contentos con la revisión porque básicamente lo que sucede en esta revista es que el editor se involucra desde el principio en el proceso de revisión de manera que lo que nosotros recibimos es una carta unificada con los comentarios del revisor y del editor de los revisores y del editor pero de los revisores ya unidos ¿vale? o sea que es una práctica muy interesante yo la primera vez que lo he visto pero fijaros que hay detalles bastante interesantes la estructura es la misma de mi carta yo siempre respondo igual mis comentarios tal fijaros aquí ya tenéis algunos resultados que se han hecho que no se incluyen en el paper básicamente el autor decía el revisor decía que quería ver los datos a nivel de año en vez de por diferentes etapas fijaros en dos cosas por un lado quería ver esto yo no quiero meterlo en el paper en el paper entonces le respondo le doy una respuesta detallada porque no pero se lo muestro aquí le muestro los resultados ¿vale? justificando el hecho de que no haya hecho lo que me ha pedido pero fijaros en otra cuestión más y esto es súper interesante muchas veces lo incluyen en esa respuesta global en este caso que ya os digo que ha sido un poco paradigmático para mí lo incluyen en los propios comentarios el editor me indica que esto es opcional que no tengo por qué hacerle caso y me dice que me irá también el punto N ¿por qué me dice el punto N? porque en este caso me dividían los comentarios por puntos para cuestiones mayores y por letras para cuestiones menores ¿no? entonces aquí tenéis un ejemplo otro ejemplo de tabla que he tenido que rehacer y meter para la revisión no para el paper otra tabla ¿vale? o sea que fijaros que ha supuesto bastantes modificaciones en cuanto a incluir a incluir esto y al final ha sido un trabajazo bastante grande en el sentido de que al final la respuesta tiene creo que tiene más o menos la misma longitud que el paper en sí ¿vale? el punto N fijaros aquí no teníamos como comentaba no me acuerdo quién era que preguntaba y qué hacer cuando dos revisores piden lo mismo ¿no? sino que había parte de su lapamiento responder a una respuesta a una pregunta respondíamos realmente a otra ¿no? entonces fijaros lo que hago aquí les doy las gracias al revisor por sus comentarios y les digo como lo he mencionado anteriormente estas cuestiones ya se se pueden explicar así mismo hemos incluido un apéndice es decir le indico también si eso ya lo he respondido en otro sitio y voy haciendo referencia a diferentes puntos porque al final los revisores van a recibir no solamente la contestación a sus comentarios sino también la contestación al otro al otro revisor por lo cual van a poder verlo todo una vez una vez hayáis contestado ¿vale? y bueno voy a voy a ya estamos ya en la hora voy a cerrar rápidamente y voy y hacemos otra ronda de preguntas ¿vale? mira ¿cuánto tiempo procede a esperar para una revisión? porque estos son cuestiones que me soléis preguntar muchas veces hay que tener mucha paciencia lo normal es que 3-4 meses es razonable ¿vale? si hay mucho más se puede escribir al editor pero también hay que decir que hay mucha variabilidad por áreas hay áreas donde tardan mogollón a mí no me parece de recibo 3-4 meses ya me parece bastante tiempo y al quinto mes pues ya me planteo escribirla al editor a mí me ha pasado que siempre he querido escribirle a un editor justo me ha llegado a la revisión es decir que nunca nunca me he visto en esa necesidad cuando hay grandes retrasos se le contacta al editor y siempre con mucha educación y se le pregunta ¿vale? oye ¿qué ha pasado con esto? y alguna vez sí alguna vez lo he tenido que hacer y me han dicho mira tenemos problemas con un revisor que no hay manera ya nos disculpamos te lo pido disculpas tenés paciencia tal y a los dos meses al mes o así nos han enviado la revisión sin problema y luego puede haber casos en los que el retraso no sea aceptable es decir se os corre prisa por algún motivo o simplemente ya no tiene ni pie ni cabeza el tiempo que lleváis esperando por lo cual podéis solicitar a la revista retirar el manuscrito y esto lo tenéis que hacer primero tenéis que solicitar que se retire y una vez que se retire el manuscrito ya podéis enviarlo a otra revista lo que nunca podéis hacer es enviar un manuscrito a más de una revista esto no es ético ¿vale? estáis haciéndole perder el tiempo a diferentes personas más puede llegar el mismo revisor el mismo artículo por dos revistas por lo cual es fácil pillar estas cosas y puede ser la paradoja de que los dos acepten el artículo en cuyo caso tenéis un problema de duplicación de artículos y esto puede puede dañaros muy seriamente la reputación ¿vale? y luego respecto a la educación y los niveles de lo aceptable he tenido alguna experiencia con esto pero fijaros en este caso he puesto aquí un pantallazo no de una revisión que me han hecho a mí sino una revisión que otro colega no sé quién es ha hecho un mismo artículo que yo revisé es decir estábamos varios revisores y un tercer revisor en este caso puso comentarios de este tipo esto no es de recibo es decir comentarios de este tipo deben de ser denunciados y yo animo a decirse al auditor entonces mira esto no es de recibo en este caso fijaros al punto que las autoras ahora estamos en una segunda ronda se han negado directamente a responderle a este revisor y creo que con toda la lógica del mundo es decir nadie debe menospreciar nunca con muy mala opinión que tengamos del trabajo nunca se debe menospreciar de esta manera el trabajo de otros compañeros ¿vale? secos de cualquier tipo tal siempre tenéis que denunciarlo siempre que los veáis ¿vale? y el editor debería de ayudar si no ayuda entonces tal vez la revista como os digo no sea tampoco la adecuada porque no estamos trabajando con gente seria ¿vale? entonces vamos a hacer con esto ya acabo un poco de contaros todo lo que os quería contar pensaba que iba a tener poco material pero llevamos al final ya quise una hora bueno ya me llama de una hora vamos a hacer un poco vamos a hacer ronda de preguntas y ya cerramos ¿vale? a ver por donde me quedé antes vale Arrazca decía que he tenido algunos casos cuando he enviado un artículo lo he recibido con minor revision y los editores me han pedido directamente subir el manuscrito con las correcciones realizadas a la plataforma que no permite subir más documentos muchas de las revisiones han sido ortotipográficas aún así se suele mandar una carta a los revisores yo si me han mandado revisión y he obtenido una respuesta de los revisores yo la incluyo yo creo que en muchos casos ni siquiera ni siquiera llegan a verla los revisores el editor considera que está respondido y ya está pero yo suelo incluirla digamos es política que he adoptado y lo hago si son cuestiones menores no hace falta hacer una respuesta tan extensa pero simplemente una carta que se han abordado todas las cuestiones y ya está luego luego Francisco Antonio dice recuerdo que una vez enviamos un artículo sobre Andalucía a una revista española y uno de los motivos por lo que nos lo rechazaron por parte del editor era que era localista nos quedamos a cuadras bueno Andalucía es que es como España para Europa pues Andalucía para España por eso muchas veces este tipo de cuestiones se transforman rápidamente cuando se se cambia un poco el enfoque ¿sabes? y cuando ya la historia no trata sobre Andalucía sino trata sobre el estudio en sí o el caso como un ejemplo de algo que está sucediendo en otros sitios pero claro esto siempre depende mucho del área ¿vale? María Suárez dice a mí me ha pasado lo mismo ya pues efectivamente con los resultados locales siempre hay hay problemas ¿nos va a pasar la presentación? sí luego luego publico en el blog y lo pongo ahí ponemos el enlace y le digo a Guance que lo publico en la página web lo pongo también en el Telegram y ahí tenéis el enlace a alguiencito ¿vale? los revisores tienen acceso a la carta completa que se envía al editor claro efectivamente luego yo puedo ver los revisores luego leen todo leen tanto los comentarios de uno como de los de otro y las respuestas de los autores cuando queremos escribirles a los revisores nuestro correo de ser enviado al editor vosotros no podéis escribirle a Aurelio a los revisores directamente nunca ¿vale? no deberíais de poder contactar ni deberíais de contactar si pudierais directamente a los revisores eso no se considera ético pues ya apropiado todo tiene que ir siempre a través de la revista de la plataforma de la revista si la revista no tiene una plataforma de envío se hace se hace tendráis el correo del editor o de la revista pero siempre se tiene que hacer a través de la revista ¿vale? no se puede no se considera ético el que se contacte directamente a los revisores Juan dice esta pregunta es más cercana al seminario no pasa nada he publicado un capítulo de libro en inglés quiero publicar una versión distinta como artículo en una revista en español haciendo cambios de materiales y de estructura que no sea una mera traducción cuando lo envía a la revista si el trabajo ha tenido un cambio considerable es decir se puede considerar otro trabajo de investigación podría enviarlo pero tiene que haber cambios importantes y tienes que declarar efectivamente en el paper que esto se basa en otro estudio anterior o esto que sabemos hacer de it's built on se construye sobre un estudio anterior que hicimos o tal y se comparten los datos se comparten algunas cuestiones pero no pero obviamente es un trabajo diferente si no no lo podría mandar a una revista científica porque sería duplicación ¿vale? así que ya os digo tiene que ser aunque sea en otro idioma eso da igual que por eso os digo que es muy importante siempre seleccionar una revista buena de impacto para que no pase eso mandéis una obra que podría tener mayor impacto a una revista que lo invisibilice ¿no? pero siempre podéis hacer esto si se va a hacer una republicación es decir si la revista está de acuerdo en que se publique algo que ha sido publicado ya en otro en otro idioma o en el mismo idioma pero que ponen a publicarlo y tal en el documento se tendrá que decir esto es una traducción de y tendrá que quedar así y la cita original va al capítulo del libro y tu trabajo original es el capítulo del libro y esto es un añadido que has hecho pero no es un artículo independiente ¿vale? a no ser que ya os diga hayan habido cambios sustanciales ¿vale? espero que con eso te hayáis contestado si no ahora me comenta Jesús dice lamento que el comentario se alargo cachis el único revisor de un artículo normalmente en la revista lo revisan dos nos sugirió revisiones mayores principalmente porque nuestros resultados nos coincidían con los de otro autor que había publicado en su revista y que no había validado su técnica al contrario de lo que habíamos hecho nosotros previamente habíamos vetado a uno de los firmantes de los de dicho artículo pero algunos comentarios que hizo el revisor se intuía que era uno de los firmantes no vetados del citado artículo ya que aportaba datos que no se podían conocer con la información publicada a la fecha hicimos todo lo que nos pidió el revisor pero la segunda revisión la hizo un revisor diferente al primero y nos rechazó el artículo pese a que habían tenido en cuenta todas las sugerencias realizadas por el primer revisor básicamente porque seguía sin tener en cuenta que los resultados del autor anterior no estaban validados escribimos al editor principal porque el segundo revisor no tuviera en cuenta los requerimientos del primero y nos pidiera por supuesto para el segundo revisor prevalecer el resultado del autor anterior sin validar su respuesta fue que volviéramos a enviar el artículo si notas la mano negra de los primeros autores evidentemente no se puede mostrar que se puede hacer hay que confiar en el editor el editor al final es el que tiene la llave y en este caso sobre todo si lo habéis venido o si vais a volver a reenviar el artículo entiendo que a la misma revista es importante que utilicéis la carta la cover letter de eso podríamos hacer luego también una sesión si queréis hacer una cover letter en la que expliquéis estas cuestiones estos posibles problemas con los que os podéis encontrar sobre todo en comunidades conflictivas o en comunidades muy pequeñas que obviamente lo hay y lamentablemente estas cosas suceden vale pero intentar eso ser muy muy transparente en ese sentido de declarar problemas que veáis y ser muy muy claro en todo esto y luego Ciro dice es normal que haya más de una interacción de revisión entre autores y las revistas es lo normal Ciro al final esto siempre es una carrera de obstáculos lo normal es tener dos tres puertas las que considere necesario el revisor por eso es muy bueno es muy importante dedicarle muchísimo tiempo y a pesar de lo que dice antes la compañera del bajonazo tomarse muy en serio todos los comentarios aunque sean críticos para currarse realmente la revisión nos digo nosotros por ejemplo con esta última revisión que voy a mostrar tardamos al final dos meses y medio en prepararla trabajando con eso a full pues eso ha supuesto que no haya más revisiones ya la siguiente revisión fue menor de cuestiones de estilo de texto y tal y ya enseguida se afectó el artículo es decir que la forma de intentar evitar que haya más iteraciones contestando de manera muy 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 detallada la primera vez pero puede suceder y puede suceder también lo que dice el compañero que toque un revisor diferente y pida cosas diferentes aquí yo siempre os digo eso que intentéis utilizar al al editor como como persona que os guíe pero hay editores más y menos razonables lo cierto es que al final a los revisores nos invitan tanto para la primera vez como para la segunda vez de manera que podemos aceptar la primera vez y rechazar la segunda vez y el otro día lo hablaba con Daniel cuando decide rechazar un artículo y el editor decide no rechazarlo y vuelve a enviarle la invitación con la revisión del artículo suele rechazar porque dice yo esto ya consideré que no el editor no ha querido seguir sin mi opinión porque se busca otro es decir que puede surgir y pueden haber estas contradicciones pero en la medida de lo posible hay que intentar por lo menos que se refleje y torearlo de la mejor manera posible ¿algún comentario más? no hemos pasado ya 15 minutillos nuestra última oportunidad si no nos vemos en el en el telegram si las ideas principales de un artículo se han publicado en un blog eso es relevante es muy relevante mira yo es relevante en el sentido de que podéis seguir publicando el artículo es decir que no significa no significa nada es decir el blog no tiene prioridad sobre el artículo sobre todo porque en el blog no habréis hecho seguramente ningún análisis incluso si habéis presentado alguna cosa no pasa nada ¿vale? incluso podéis hasta citarlo una cosa que yo suelo hacer o suelo hacer intento hacer con los artículos sobre todo que considero que son más relevantes e intentar publicar luego en blogs pequeñas noticias de manera más informal en blogs que son importantes en mi comunidad ¿vale? hay diferentes instituciones a nivel europeo y tal que tienen blogs del departamento de no sé qué o de tal y que tienen muchísima muchísima relevancia y lo utilizo como herramienta de difusión ¿vale? tanto para el otro investigador como para para el resto de la gente ¿vale? podemos también tener luego otra charla sobre el tema ese de la difusión ¿vale? o sea que estas cosas si queréis vais anotando en lo que os interesa y vamos así montando el programa sobre la marcha para después de navidad ¿vale? bueno pues entonces si ya estáis todos con vuestras preguntas cerramos y nos vemos y nos vemos y nos vemos en la siguiente sesión venga pues un saludo a todos que tengas buen día la Pedro las sesiones hasta luego las sesiones las podéis ver en la página web ¿vale? que creo que Pedro preguntaba cuando será la siguiente sesión todo lo que se va poniendo está en el YoSico publicando y si no en el grupo de Telegram lo vais preguntando hasta luego ¡Gracias!